Sí, nosotros tenemos claro que ya no podemos dejar escapar más puntos acá en casa. La verdad que han sido errores puntuales los que nos han llevado a la derrota y creo que eso lo tenemos bastante claro y hemos trabajado para no seguir cometiendo esos errores y ya empezar a sumar la 3. Sí, la verdad que, como te dije, han sido errores puntuales. El equipo viene jugando bien, se crea bastantes ocasiones y lamentablemente nos llegan una o dos veces y nos están convirtiendo. Así que son esos pequeños detalles que tenemos que ir puliendo y tenemos que ir evitando que nos sucedan para empezar a sumar la 3. No, nosotros lo tomamos como un partido más. Obviamente que sí te queda marcado el tema que dices tú, que no han quitado racha, no han ganado en momentos que el equipo viene bien y ellos pasando por momentos malos, creo que eso te marca, pero sigue siendo un partido más donde tenemos que sumar la 3. Sí, es un equipo difícil que si le da espacio y lo dejas agarrar confianza te puede marcar mucha diferencia, así que nosotros tenemos que hacernos respetar en casa y como lo dije anteriormente, ya no podemos dejar escapar punto acá.